El pleno que la Corporación Municipal de Bilbao celebrará mañana aprobará la bajada de sueldos de los corporativos, personal, directivo y eventual de nuestro ayuntamiento. La mayoría absoluta del PNV así lo augura sin ningún género de dudas. La ciudadanía recordará que en el pleno de noviembre del pasado año, hace solo nueve meses, Bildu presentó, entre otras, una enmienda parcial a los presupuestos del 2012 propuestos por el PNV, en la que pedíamos la bajada de sueldos de alcalde, concejales delegados de área, portavoces y altos cargos de libre designación. Pues bien, la respuesta de los tres grupos políticos PNV, PP y PSE fue la de oponerse, votando en contra. Solo Bildu votó a favor. Solo Bildu entendió que había que predicar con el ejemplo y que la austeridad había que practicarla y no utilizarla solo para la galería y o declaraciones gratuitas. Bildu se quedó sola, defendiendo que los sueldos de la clase política debían acomodarse a la realidad económica y social y, en consecuencia, replantearse y rebajar la cuantía de los mismos, no solo en tiempos de crisis, sino como respuesta y adecuación profunda a lo que la sociedad está pidiendo una y otra vez a sus dirigentes. Dicho de otro modo, que el tantas veces proclamado servicio a la ciudadanía tenga más de servicio que de promoción económica personal. Ahora, sin embargo, es de prever que, además del PNV autor de la propuesta, tanto el PP como el PSE voten a favor. El alcalde, adelantando la postura del PNV, ya se ha manifestado al respecto. El PP votará sí por sumisión o, en sus palabras, expresión suya, no está por la insumisión. Está por la sumisión al Gobierno de Madrid, a los dictados del PP, de la derecha española, a los dictados de los mercados, del gran capital. El PP votará que sí por venir de donde viene y el PSE, porque así lo han adelantado fuentes del partido. Lo hacen por convicción. Visto el antecedente de noviembre, hemos de decir rotundamente que no. Votarán a favor porque hacerlo en contra sería, sin duda, políticamente incorrecto, pero no por convicción. Bildu también votará que sí, pero por convicción y en coherencia con lo expuesto y pedido en aquel Pleno y porque la ciudadanía nos lo exige. Es tiempo de solidaridad, de volcarse en los que más lo necesitan, aprobando normas y tomando medidas que alivien la situación de desempleados y desempleadas, pensionistas, viudas, excluidos y excluidas. Lo hacemos por convicción y porque es de justicia. En el Pleno no se debería discutir cómo aplicar los recortes de Madrid que viernes tras viernes nos imponen, sino cómo hacemos frente entre todos y todas como país a la crisis y a dichos recortes, cómo repartir el trabajo y la riqueza existente, sin esperar a que la machu de Begoña nos solucione problemas que unos pocos han provocado y que padece la mayoría y cuya solución está en nuestras manos. Por ello, en relación al Pleno de mañana, en el que se materializará la primera decisión del equipo de gobierno de someterse a los recortes impuestos por el gobierno del PP, Bildu manifiesta lo siguiente. De acuerdo con reducir los elevados salarios de los corporativos y los altos cargos, medida que no debería circunscribirse única y exclusivamente al presente ejercicio, tal y como está planteada. Los desproporcionados salarios de los corporativos municipales merecen un debate serio y transparente. Bildu no se opone a ninguna medida que vaya por esta dirección. De hecho, Bildu ya ha hecho en este pasado ejercicio sendas propuestas en la misma dirección, en el primer Pleno y en la discusión presupuestaria. Ambas propuestas fueron rechazadas por PNV, PP y PS, medidas que deberían ir acompañadas de la eliminación de ciertos privilegios, como es el caso de la sanidad privada para concejales, cargos de confianza y sus familias, a las que Bildu renunció desde el principio. La reducción de estos salarios no puede servir de justificación para la ejecución posterior de los brutales recortes impuestos por el Gobierno de Madrid y que, entre otros muchos, castigará a los y las empleadas públicas, paganos junto al resto de la ciudadanía, de la crisis generada por la banca, los más pudientes y una clase política irresponsable. Bildu considera que, en aras de dar causa a los recortes, el Pleno debería discutir cómo hacer frente, entre todos, a las políticas sociales y económicas destructoras del PP. En este sentido, abogamos por dar forma, en el menor tiempo posible, a un frente institucional, político y sindical que haga realidad la materialización de un muro vasco de contención frente a la política antisocial del PP. El PP, condiciones sociales y económicas y políticas para caminar hacia la soberanía política y económica que nos pongan a salvo, existen. Solo es necesario voluntad política. En conclusión, hacemos un llamamiento al alcalde Azcuna y al equipo de Gobierno del PNV a que deje a un lado la senda de los recortes, se plante ante las destructoras políticas, sociales y económicas del PP y ponga como prioridad a las personas sus necesidades y la defensa del sector público vasco. Si decide caminar por esa senda, tendrá como aliado a Bildu.